¡Aquí está bien aparcado, señor policía! ¡Uy! ¡Jaibo! Va a tener que cambiar... ¿Está el calvo o no? ¡Gigi, se me va a ir! ¿Qué pasa, Pisha? ¿Qué pasa, Pisha? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¡Vente, vente! ¿El calvo participa? ¡Sí! Sí, por sí, pasa algo. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa, Pisha? El calvo participa. Sí, sí, con el aristóbulo. Ven, ven, ven. Guille, voy a subirme un poquito bien, porfa. Tienes niños de resacoso, ¿no? Tú ves ahí bien. Gracias, Aaron. Te cojo de espalda. Gracias, Adrián. Súbeme, súbeme. Que no veo nada. Quítate, Caín. Compré el otro día un regalo. No sé si debería dértelo. ¿Tienes apuntante? ¡Dámelo! Sí, sí, me quiero apuntar, sí. ¿Apunta? Ah, pues ya está de bueno. Dicen que es micro libre para ir calentando. La verdad que vayan aprendiendo. Vale, necesitas un compañero. Un compañero. Sí, el calvo con quien va. No, no te lo hago. Yo soy Peter, mi nombre es Matrix. El primo, el primo, el primo. ¿Dónde está el primo? Allí, allí. Aquí a lo que se ponga. Yo tengo problema de ponerles el culito en compa. Van a acabar saltando de cabeza de esta rotonda. Seguro que quieren competir. Primo. Que se lo piense. Estoy haciendo... ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Anda, premillo! Participa conmigo. Que me ha dicho el chino que participe, pero que necesito un compañero. Venga, vamos. Vale, ven. ¡Hotia! ¡Hostia! ¿Cómo va esto, calvo? No tengo ni idea. Vale. Yo es que quería ser jurado. Ah, vale. No, pues participas conmigo. Él participa conmigo, el chino. Venga, yo participo con él. ¡Pum! 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 ¡Dios! ¡Encendidísimo estoy! ¡Dios! ¡Mierda, hijo de madre! Muchas gracias, pero es prestada. ¡Dios! Sí. Vale, pues ya está el día. ¿No hay nadie más que se quiera apuntar? Estamos activos. ¡Mierda, mierda, mierda, salinas! ¡Mierda cómo se sienta! Vale. Eh... Vamos a empezar, pero somos 10 paleras. Entonces, vamos a tener que quitar... Pues es como estoy, que la voz madre le le dio. ¡Ay, madre mía! ¡La pierda! El Jackie todo jodido de la voz después de ayer. Gracias a Rufina por la sub. El Jackie está jodido, jodido. Vamos a hacer un filtro para quitarnos dos paleras, ¿vale? Porque somos 10 paleras y necesitamos ser 8 paleras, ¿vale? Así que los cuatro últimos que se han apuntado lo van a batirse en duelo a muerte. Ponte, ponte, siéntate en paz. ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido, ruido, ruido! Muchas gracias. Vale, chavales. Aquí estás al notar. Venga, todos los de clase. Por aquí, venid todos por aquí. Todos por aquí. Todos por aquí, venga. Aquí, todos aquí. ¿Cómo estás, Galvo? Bien, ¿y tú cómo estás? Mal. ¿Quién me habla? He dormido mal. Pero, vamos, Chávez. ¿No hay ni un canapé por aquí o qué? A ver, háblame. He dormido muy mal esta noche. Sí, estoy resfriado, no pasa nada. Sí, sí. Vale. ¿Tú también quieres? Muchísimo, vale. Vale. Un beso. ¿Y tú también quieres? Venga, pues tú. Primo. Venga, ahí se va, ala. ¿Qué pasa, un par, eh? ¿Qué pasa, un par, eh? ¿Qué pasa, un par, eh? ¿Qué te ha apuntao? Vale, pues entonces... Me ha apuntao, sí, no pasa nada. ¿Y con quién? Voy con el primo calvo. No, no, yo tengo muchos. Sí, ah, hostia, es del tirón, eh, la supernena. Sí, pasa que no he dormido muy bien hoy esta noche. No tengo las ideas muy lúcidas, no pasa nada. ¿Tú qué sabéis? De los que salieron, de los que veo que hoy ya no se salieron, tú eres el que me la botiene, por lo que ves, ¿no? Sí, bueno. Sí, porque tengo uso hacks de... Me he tomado una pastilla. ¿Quién es Zaina? Yo es que no tengo ni idea. No pasa nada, coño. Igor tiene glitelio, es buen la pelo. ¿Quién es Zaina? Y Zaina, sube aquí y le batí el miclo. ¿Qué unido? Un rapero A, vale, vale. Se la pueden gestionar como quieran. O sea, hay raperos de verdad. Cuatro, un minuto cada uno, empezar una lima uno y terminar lo otro. Flip time, lo que le dé la gala, ¿vale? Gracias, John. No pasa nada. Y son libres, ¿de acuerdo? No hay más. Ya está. Empezar una pareja, luego la segunda pareja, segunda pareja y luego primera pareja. Así que cuatro minutos para acá la pareja. ¿De acuerdo? Venga, me voy a quemar la puta vos hoy. Qué guapo, tío. Qué guapo todo como está montado, tío. Segundos cada uno. Vale. Ya. ¿Quién le empieza? ¿Empecéis vosotras? ¿Quién hay de DJ? Dale para allá. Perfecto. ¿DJ lo tienes o no? Suéltalo, verse. Yo supongo que sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Dale, dale, dale. Vamos allá. ¿Le de palada? Pero, eh, vale, listo, sí. Mátalo. Venga. A ver. A la siguiente, a la siguiente entre la voz. Venga. Vamos allá. Dos, dos, uno. ¡Tiempo! Te lo explico, te lo explico, te lo vuelvo a explicar. Soy la mejor bailarina de toda la ciudad. Voy a la montaña, voy a la playa, voy al caribe, me como una papaya. Te quedas con hambre, pues agáchate. Que aquí hay que hambre. Explica de esto. ¡Olé! Te quedas con hambre, ¿no? ¡Guau! Que vengas tú sin pagar, no puedes follar. Tienes la cuenta cero, ya que tu padre es un putero del… ¡Guau! 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 ¡Bravo! ¡Mano, jodos! ¡Bravo! Te lo vamos a ver. ¿Aún falta un minuto? ¿Pero estoy volatos o qué? ¡Eh! 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 ¡Revéntale! ¡No, no, no! ¡Ha estado muy guay, haces y salvo! ¡Eh, te toca, ti! Pero tenías que haberlo hecho del tilón, ¿eh? Yo soy la señora, la más guapetona. Te preparo toda la freidora. Me mando las patas a patas de puta madre tronco. Gracias, Diego. Te gusta, Tigretona, a ti te gustan los tigretones y se te nota parrela. Gracias, este… Tienes cara de pelota. ¡Hombre, me podéis llamar la franela, oh yeah! Eh, no sé más rima, pero yo termino el ritmo. Eh, tengo el chorizo y te como todo el pico. ¡Ole! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Bravo! 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 ¡Bien, dos, uno, tiempo! Yo, yo, tola que se ha liao. Marbella, FMS. Yo vengo a poner el broche que esta se merece. Soy Channel G. Yo me presento pa' los jueces. Porque en esta ciudad yo mi nombre suena y es jueces. ¿Cómo es? Yo lo he dicho ya mil veces. Mi recorrido siempre está en el nivel que se merece. Yo me han saltado todas las barreras para llegar aquí. A venir a improvisar. Vaya dos que no han tocado. Dale, hermano. Potter, la señola no está para rapear con estos trotes. Yao, no sé si me explico. Tiene ese vestidito que lo ha traído de tomates verdes fritos. Oh, oh, oh. Yo soy como el Chuty. Estoy matando a todos que parecen que sean groupies. A mí me sale de abuti. Estoy contra la señola y contra la que se parece a la Tuki, Tuki, Tuki. ¡Uh, sí! Tuki, 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 Tuki. Forma crónica. Parece que es daltónica. El naranja con el rojo no combina para nada. Yo estoy aquí levantando los brazos de toda la grada. ¡Guau! Tienen la grada conmigo. Quieren conseguir algo de dinero y solamente por la iglesia tienen que pasar el cepillo. ¡Oh! Va sin estribillo. Les gano siempre así de sencillo. ¡Oh! Ellas están perdidas. Así que os acompaño por aquí hasta la salida. ¡Epa! ¡Muy amados! ¡Eee! 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 Haced lo que queráis, vale, haced lo que queráis, dos minutos, haced lo que queráis. Así que, DJ, ponmelo otra vez porque empezamos. Cuando nosotros lo hagamos, hacemos una rima cada uno, ¿vale? O así, ¿vale? Hacemos caro, haces tú una frase y yo suelto otra. ¡Vámonos! ¡No, una frase, no! Una frase, una frase y luego tú una frase, una frase, ¿vale? O sea, una frase. O sea, una frase. O sea, una frase. O sea, una frase. Porque ya no tienes nadie con quien dormir, ahora te haces una pera, te enteras, no te enteras. Porque aquí yo soy, embarca y rompe toda la franela, oh yeah, sí, sí, ello, ello. Mejor canta tú que me quedas sin rimas en el micro y me estoy liando un poco y te la digo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿No tendrás una hamburguesa para tu compañero? ¡Muchas paella! ¡Aunque prefieras comer pollitos! ¡Sí, creo que sí, me queda una! ¡Vamos, vamos, vamos! No hace falta que te lo explique, no sé si seas cortito, antes de ver ese pañuelo, se te ve medio congrito. Te ha metido mucho, la sangre te baja al pito, eso me gusta, me la metes por el culito, también de sitio y te lo explico. Tengo miedo, pero aún sigo, dándole duro, te den muchos al mundo, te lo explico, te lo explico, te lo vuelvo a explicar, te lo vuelvo a explicar, te lo voy a explicar, te lo voy a explicar, te voy a matar. ¡Echa la cámara! ¡Un momento! ¡Guau! ¡Vale, vale! ¡Ole, Jenny, ole tu coño! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Abel, abel, abel! ¡Vamos con la voz hardcore, chicos! ¡Vamos con la votación de los culalos, por favor, paleja uno aquí, paleja dos aquí! ¡Vale! ¡Hija de puta! ¡Gracias, Dani! ¡Un aplauso porque pasan Channel y Almano! ¡Hola, te quiero! Ahí está su hermano, de una en nuestro. Creo que casi que es mejor, la verdad. ¡Bravo, bravo! Quiero que sepan que a todos los que están aquí los comería la voz, ¿por qué? Porque son preciosos, sus hermanos. ¡Viva, Jenny! ¡Viva! 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 Yo quiero cantar poco, que esta noche he dormido mal, ¿vale? Dale, Juan, dale, primo. Yo también, yo también. Vale. He soñado contigo, ¿eh, niño? No sé por qué. Sí, yo también en sueños bailábamos. ¿Cómo estáis, Marbella? ¡Una mano arriba, no! ¡Vale! Vale, pues ya sabéis. Un minuto cada uno, soltear la entrada. Vamos a ver quién empieza. Venga, primo. Empiezan ellos, lo han ganado. Venga, empezáis vosotros. Dale, primo, dale. Vale, DJ. ¿Pero cómo es ahora? ¿Cómo es? ¿Qué formato es ahora? Un minuto cada uno. Y a chupar. Y os lo podéis administrar como queráis. Vale. Como si solamente quieren la P al uno. Vale. No me lo paráis. No hagáis eso. Jeje, salditos. Vámonos. Le vuelve el... ¡Nos maten! ¡Lo tres! ¡Va de puta locura las bases! ¡Nos maten! ¡Dale, Juan, dale! Lo que empiezan ellos, empiezan ellos. Empezamos a la siguiente, ¿vale? Empiezan ellos, ¿no? Empiezan ellos. Vale, Iván. ¡Matrix! ¡Dos! ¡Uno! Bien, me toca empezar a mí a abrir la lata. Van a acabar estos dos notas hoy a cuatro patas. Mira, tronco, vas a acabar como una rata. ¿Venís aquí a qué? ¿A empatar? Venga, no hay debate, loco. Me ponen el niño este que quiere joderme. Me va a joder si parece un puto zombie de Walking Dead. ¡Mapate, Mapate, Mapate, Loco! Polvos de calco. Iros a tomar por culo, que esto es un asalto. Voy a ganar, loco. Me siento una buzón en un parque de recreo. Me meriendo a todos estos y mira, ya lo sé. Sí más que el de la borra rosa, feo. Ay, mi madre, con esos tatuajes. Seguro que le has dado un puto a tu suegra. Y los a tomar por culo, tronco, que aquí no hay ni Dios que lo arreglar. Estáis perdidos, estáis fuera. Voy a dar una paliza. Ahora le tocan si revólver, que os va a dejar como tiza. Tu puta madre. Vamos, finales, sí. Guau, guau, yo, yo. Empezamos. Tres, dos, uno. Aquí estoy rapeando y progresando. No tengo ni idea de lo que está pasando. Estoy aquí con un maldito niño que si se pone chulito le rompo los piños. Iba a ser alcalde de Marbella. Que si va a dar paella, eh. Pero habéis votado al malhechor. Habéis votado. Uno contra uno, que me lo digo la cara. Que os va a llevar a la corrupción, yo. Me gustan las días muy buenas. Son como mis rimas, muy buenas. Oh, te voy a dar de tortas porque eres un culay. Te voy a dar más que en el evento del Ibai. Vale. ¡Vaya! ¡Vaya! Cambio, cambio, cambio. Empiezo yo, ¿vale? Ahora, ¿alvo? ¿Estás preparado, niño? Sí, estoy preparado. ¿Estás preparado, niño? Sí. Pues quiero que lo mate, niño. ¡Vamos allá! Vale, Juan. ¡Vamos, Marbella, con la mano arriba! ¡Vale, vale, vale! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, sí! ¡Mira cómo yo abro la lata! ¡Que me vas a ganar! ¡Eso sí que me mata! ¡Que me ganas tú! ¡No pasa nada! ¡Voy ahí arriba y me machaco la rata! ¡Wow! ¡Tenemos un alcalde nuevo! ¡Va a poner una ley! ¡Todos los días me tienen que chupar un huevo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Oh! ¡Y sigo! ¡Toma! ¡El tío de las gafas y el gorro! ¡No me ganan ni de coña! ¡Eres más feo! ¡Más feo que la Tamara gorro también! ¡Vale! ¡Sí! ¡Y sigo! ¡Quítate el sándal! ¡Eso es muy difícil de rimar! ¡Así que cambio de palabra! ¡Vale! ¡Y ahora va a rimar el calvo! ¡Qué feo pero es calvo! A los raperos los meriendo Otros tontos como tú Que me vienes con vos loquendo Rapeando ya lo sabes Que yo te traigo el estilo Tú no puedes contra mí Pero tampoco vas conmigo ¡A ti te lo hago primo! Yo soy cani, cani, cani Tú gilipo ya súper prosivo Dime, mira cómo explico Tenemos un alcalde nuevo Y dos tontos para comernos a pivo Tú no sabes lo que digo Yo soy el pivo De mi equipo mira cómo te lo encesto Primo Tú no puedes conmigo Así que los raperos como yo Vienen con este estilo Si me da otro minuto yo no sé Yo dame otro minuto y lo meriendo Verás cómo lo haces Así rapeando en la clase Ya sabes que no puedes contra mí Te callo los compases ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Belísimo! ¡Tenéis otro minuto! Diabólicos, tenéis otro minutito ¡Vango ya! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! Que no sepale esto que está volando ¿Qué está tú, Juanillo? ¡Vale! ¡Juanillo, lo tienes! ¡Sí! ¡Pues quiero que surfees! Oh, como diría él Mira cómo entran los compases Anda, primo, quítate ese traje Estás muy feo Te lo digo Te lo digo y te lo repito Sí, oh Y mira mi pelo ¡Qué guapo! Por eso todas las tías Quieren conmigo Oh Te lo rapeo Y cuando te crees que paro No paro y sigo Oh ¿Qué? ¿Qué llevo la mochila? ¿Quieres ver que llevo la mochila? Llevo mucho flow Oh Y de estilo llevo pila también Oh Mira cómo visto ¿Te mola? ¿Te mola cómo me visto? Oh Pues te voy a follar A ti y a tu madre En un visto y no visto ¿Qué? Dale calvo Yo En un bicho y no bicho Y la primera se baila Yo Yo Entro en el ritmo Mira Al final no lo hacen mal Yo vengo representando a Andalucía Como el puto Donald Ya sabes Rapeando en los compases Dos tontos que nos ponen Aquí en la primera fase Es una broma Simplemente una merienda Aquí calentando Para poder pillar la rienda Me relajo en esta base No quiero otro minuto Porque me sobran al final cuatro Otro compase Y así es como lo hacemos Que estoy con un niño chico Rapeando Y mira cómo follamos Eso no ha rima a usted todo Pero bueno Otro minuto más que O igualos Venga ya ya Tiempo tiempo Sabéis Tengo los tremendo minutos Esto se lo regalamos Es que el niño Se lo quiere El niño que se tira el minuto Madre mía El niño tira el minuto Y pareja dos Venga GG Nos toca ¿no? Claro les toca a ellos un minuto No, no, pelona Te toca Es que se me está haciendo muy largo esto Así que te lo cargues Te lo arreglo rápido No pasa nada Baila de un minuto Y así te la piensas Bien Quiere que lo arregle rápido Pues al bocazas este Le tira un ladrillo La verdad que el niño este Está bastante pálido Y no sé si darle una hostia O darle un bocadillo Yo soy aquí el mejor Ha venido un niño secuestrado A la del secuestrador No sé qué trabajáis No sé qué mierda estáis haciendo Si en el puto freestyle Estáis viendo Que os estoy viviendo Estoy al lado del C-Revolver Un en sí con reputación No como vosotros Tronco Que dais puta vergüenza Sois lamentables Aquí somos la amenaza Vamos a ganar Y lo sabe todo el público Así que por eso Somos amables No tengo necesidad De meterme con vosotros dos Sois unos putos mierdas Y yo rapidamente Soy como Dios Dice que habla de no sé qué Aquí por pasar el rato Que si no sé qué De Donald Creo que se refería al pato Estoy ardo Tronco Voy a hacer un pacto Con el puto jurado Porque creo que Tan solo con este trozo Ya os he ganado Vale, sí Wow, wow Ya te lo he explicado yo Tienes toda la cara De una marmota No te pongas tan chulito No me toques las pelotas La vida es un cimiento Así que estar atento Tú eres tonto Y yo soy conocimiento Ajá Me gusta tu gorro rosa Tú eres cani Pues yo soy la prosa Eres de Andalucía No hagas que me ría Tus rimas Son una tontería Yo Me gustan tan bien Tus tatuajes ¿Dónde te lo has hecho? ¿En una tienda de mamajes? Ajá Me gusta tu mamajes Porque eres un malaje ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Tiempo, tiempo! ¡Vamos! Te lo he explicado yo Te lo he explicado Vamos, ¿estamos hablando español? Muy buenas, señores Ponelos ahí, venga Vamos a con la decisión del húlalo Vámonos Muy buenas Lo habréis hecho muy bien Voy a buscar mamajes Os apretáis entre vosotros No pasa nada Una, dos Y tres Réplica Yo también votaría réplica, ¿eh? A ver Un voto A ver, ¿tú votas del Melio? Tú a quién votalo Réplica, réplica Réplica, venga Réplica ¿Le metes lo en francés? Le he explicado Réplica 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 ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Sí, empiezan ellos Venga, Matlis ¡Dale! Sí, la verdad Que no estoy todo apurado Creo que aquí hay un poquito de amaño Esto está amañado Se ve que el niño este Tiene mucha mitad Pero aquí el tronco Al final gana la calidad Gana la calidad Y por eso me vuelvo Otra rima que te suelto Y otra vez que va a tu cuello Tú no puedes contra mí Eres un plebeyo Tú no puedes jugar en la cancha De los grandes par Tonto ¿Pero cómo que tonto? Si acabas en el ataúd ¿Te crees que tienes más flow Por tu acento andaluz? No por gritar más Vas a quedar mejor aquí Y que pira ese tronco Que te destrozo con un free Me brota con un free Lo que pasa es que no entiendo Una rima de todo este discí No sé lo que estoy diciendo Y mira, a veces me trabo Pero te regalo otros minutos Pa' que quede escargado ¿Pero qué me vas a regalar tú Con esas pintas? Que te voy a dar una hostia Que te voy a dejar De otra quinta Vamos, tronco Espabila Suéltame algo bueno Que si no Os vais a ir marchando en fila Nos vamos marchando en fila La fila yo me la carzo Y a tu madre Y a tu prima Pa' ti que mira Cómo te suelta esta rima Tú vuélvete pa' YouTube Con el tonto Que hay detrás tuya Yo no me voy a ningún sitio Estoy aquí plantado Dándote una paliza Afabilado Así que mírate, tronco Que tan solo con lo que he rapeado Ya te he dejado más pejeado Tronco Te regalo un bollicao, niño Me regalo un bollicao Y con la pegatina que tengo Te la doy Y así te llevas hoy un premio Así que tú no puedes contra mí Porque eres demasiado malo Y yo tengo el estilo Por el cielo Es que tienes el estilo Por el cielo Pero no te enojes Es el típico tonto Que lleva dos relojes Porque por si a uno Se le para O no sabe entender la hora Tronco Que lleva dos relojes Pa' la hora de mi muerte Que pena que os tenga gustos Pa'l suéter Por esa puta pista Y ese chaleco De un mojón Que me lleva Y te da un palizón Y lo sabe todo el mundo Mira Te voy a hacer una clase de rap Te voy a improvisar En otro idioma Y no te va a enterar de nada Así que yo te lo fui a un francés Si veu rapea de moi Me chico neco Yo si me malelicé Eso no vale No lo entendí Está muy bien Esa frase que me ha asustado 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 Pero aquí ha quedado Como un puto mamarracho Eso es trampa Que ya, que ya, que ya Vamos, vamos Espera, espera A mí el francés jurado no me convence Igual es una cosa que no tiene sentido Sí, a lo mejor nos insultó a todos en francés Un poquito de eso, ¿no? Venga ¿Qué dijiste en francés? ¿Qué dijiste? Nada, eh Yo no le falta respeto al jurado hasta el final Soltaste palabras random, ¿verdad? No tiene ningún sentido No, no Es que no tiene que ver Venga, a la de tres Una, dos Dos y tres Vale Pasan Juanito ¡Vamos! ¡Gracias, barbilla! Pasamos nosotros Vale, vale, vale Venga, vamos Hermano Eres el mejor rapero del mundo Mejor que Chuty Mejor que Vene Claro, una polla ¿Dónde vas? Maravilla se más tranquila Jiero Xavi, yo creo que ni escribiendo me la me sale también Golante ¡Golante! 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 ¡Vamos, Calvo! ¡Golante! ¡Golante! Ya, hostia. No pasa nada, la siento, la siento, la siento. No pasa nada. ¡Vamos, cariño! ¡Tos, uno! Gracias, Negres. El tío viene como un puto galgo. No pasa nada, hermano. Yo no valgo. Vale, vamos a ganar esta improvisación. No pasa nada. Niño, vete, no me vas a comer el cojón. Voy yo, voy yo. Voy yo, que ja. ¡Ya! ¡Dios! ¡Me cago en la puta! ¡Te hago la del paño! ¡Tengo los dientes soldados con escaño! ¡Soy el mejor y te hago un caño! ¡Sí, pues! ¡Como soy sobrado! ¡Pues me doy un baño! ¡Chao! ¡Soy Rogelio! ¡Vengo como un cohete! ¡Ten cuidado, que no te despegue! ¡Chao! ¡Ten cuidado, que no te despegue! ¡Tienes pa' desayunar! ¡Putos percebes! ¡Qué tal de balón! ¡Nos organizamos! ¡Espera, Paco! ¿Cómo lo hacemos? Eh, como tú quieras, ¿no? Hay que hacerlo como ellos. Dos frases y dos frases. Esa que sí. Sí, es mejor. Mira cómo aquí lo hago. Sabes que yo cojo el ayuno. Percebe, dice el nene. Pero tú sabes que tú me desayunas, Ramos. Así que miro, yo muerto harto. Y tú vomitas, pero yo vomito solo al escucharte. Así que mira, entro con malicia. Me toca contra los dos deficientes de Galicia. Te desmonto, sabes que yo improvisando, la verdad te follo pronto. Uno, el viejecito, y del otro solo puedo decir que de tonto no tiene un pelo. Pero bueno, yo soy un rapero y de los buenos los fusibles los dos. Y además yo ocupo keroseno. Ey, no hay criterio. Estamos en Master Series, pero pa' mí que esto no es muy serio. ¡Vamos! Vale, la tenéis otra vez PH y... Qué bueno el arcanillo, eh. Muy buenos, muy buenos. Paco, la tienes, la tienes, Paco, la tienes. La tengo, la tengo, la tengo. Venga. Fósatelo. Mira, brother, yo tengo el flow. Cada vez que yo improviso, brother, monto el show. La verdad, tú nos pasas los exámenes. Traído este saco pa' recoger a los cadáveres. Mira, porque soy el que la encaja y la mete. Esta paliza es peor que la que dio torete. Así que mira. Entro y no fallo. Solo entro como dinamita. Así estallo en la batalla de los gallos. No me rayo. Mira aquí, porque entro. Soy dos tocayo, dos lacayo. Mira, como lo noto. Podéis tirarme, pero yo os rompo. Así que puedo hacerlo más profundo. Me toca contra el yonki y el vagabundo. Vosotros ahora, notámoslo. Aquí empieza, aquí empieza. Dale, dale, abuelo. Ya, au. Dale. Entra en la puta base, Nil Rogelio. Cuidao, hermano. No me comas la puta pija. Ya, no me comas la puta pija. Estás gordo. Ah, no. Ahora es una puta lagartija. Vale. Ya, me cago en la puta. El balistóbulo te la envía. No tengo dientes. Tengo un abrelatas. Tengo un abrelatas para mí en una puta caja de piña. No, no. Chao. Hermano, no vas a ganar esta base. No tengas fe. Hermano, yo me enciendo. Pomme un licor de café. Ey. Chao. Me pones unas putas sojiñas. Vale. Come un poco de coquiña también. Vale. La puta, la verdad, es que estuviste hasta la puta mierda de las hazañas. Yo como café con después tres pestañas. Cejas. Buah. Me encanta. Me voy a comer una ceja. Última. Chao. No voy a hacer las cejas. No pasa nada. Si quieres, vamos a hacernos las pestañas. Vamos a cazar. Vamos con las pirañas. Chao. Si quieres, nos comemos un par de arañas. Vale. Ya. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Aristóbulo son magia también, tío. Venga, a la de tres. Una, dos. Dios. ¿Qué quieres hacer? ¿Ganan los gallegos? No. Replica, eh. Replica. Replica, replica. ¿Quién quiere replica? ¿Qué grito? ¿Qué replica? Replica. ¡Eh, pero si están empatados! ¡Si están empatados! Tletos, tletos, tletos. ¿Pero si dice i? ¿Cómo va entre dos? Se le llevan ph y Paco. ¡Ooooh! ¡Me voy a cortar el cuello! ¡Uuuuuh! ¡Pero si son c! ¿Cómo va a ser entre dos? ¡Oh! ¡Es que sí es lo importante! ¡Un saludo, Marbella! ¡Vale! ¡Vale! Vale, segunda batallita. Quiero que salga al escenario. Lodolfo y su acompañante misterioso y se enfrentarán a Juan de Monio y Juanito. Vale. Ya, ya. Vale, vale, así, así. Vale, así. Venga, fuera. Lo vais a hacer muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Dale, Juan, dale, primo. Dale. Dale. Abeduro. Hola. Venga, empieza Lodolfo. Escucha, Chino, que falta gente por salir. ¿Qué es, Ramón? ¿Qué es eso? Ya, ya, ya. Estos octavos, estos octavos… Lo que duras en el seso, pues súmale un minuto más. Se han solteado las paletas, ya salió así. Un minuto yo seguro. ¿Vale? Venga, Lodolfo, ¿lo tienes? ¿Qué? Dale, Juan, dale. Sí, Lodolfo. Lo tengo, lo tengo, eh. Súbeme esa música, DJ. Perfecto. Eh, no. ¡Gracias, Diego! Y la vez. Ye, ye, soy Rodolfo. Y así me muevo. Suelta esa pata que es que parece nuevo, yo. Que me ha dicho que quieres ampliar tu casa. Hipoteca, loco. Eso es lo que pasa. Me viene con camisa rosa. Ye, ye, ay, qué cosa. No tiene ningún estilo, pero hay que decir que vais combinados. Perfección. Y silo. El silo que rima con él, con el hilo. Ye, ye. Y el dueño de Morigirio, el mejor bar del continente. ¡Wuuh! Simplemente, en este follón, estoy metido por un hombre con ofrejo de batón. Siempre estoy presente. Como te pase, te meto una hoja a la frente. Si quieres, te hago un portadero. Si no sabes lo que es, imagínate, ¿no? Sí. De esta ciudad, yo soy un capo. Lo mejor en cementos en el Morigirio, los he dado. Tú piensas que acabo. Porque aquí llegó tu dueño rapor. ¡Vale, vale, vale! ¡Guau! Hacemos dos frases y dos frases. Empiezo yo, ¿vale, Calvo? Dale. Vale. Sí. Tres, dos, uno... A mí no me caen bien estos tíos. Bueno, un poco el del molinillo. Eso sí me gusta. Las tías me chupan el pito en los baños. Soy un pillo. ¡Poma! ¡Ah! Y coge... Recógete del suelo. Sí. Con el dinero que te van a dar de perder. A ver si te me cortas el pelo. ¿Vale? Me tengo que ir contra el Rodolfo y no sé qué cascanueces. Mejor salió de la película de Piratas del Caribe. Después voy a por ti, Arcano, que te he escrito más letras que los cabrones estos que tengo aquí plantados. Me toca otra, niño. Así que a ver si espabila y aprende un poco. Me toca contra estos dos tontos. Yo no sé lo que están diciendo. No entiendo ni a uno ni al otro. A mí me podría producir cualquier productor. Este, o el otro, o el Pina. El tonto ese que tiene el pelo raro se parece a un personaje de la que se avecina. ¿Vale? Y sigo. Mira cómo te lo baila el Juan Demonio. ¡Diablo! ¡Ah! Soy como un diablo, pero para los negocios soy inteligente como Pablo. Yo muevo merca, muevo rimas, muevo todo lo que tú quieras, piche. Mira cómo te sueltas esta rima, no pueden contra mí. Así que vente de mi lado de la tarima y me queda otra, creo. Así que, Shino, por favor, tú no me pares el tiempo que yo rimando. Sabes que te lo hago en cualquier momento, improvisando. Ya saben que no pueden contra el rap del momento. ¡No! 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 ¡Me toca! ¡No! ¡Vuelven otra vez y yo! ¡Otra vez y yo! ¡No, vosotros! ¡Venga! ¡No, me toca! ¡No, no te toca! ¡Aole, me toca a mí! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Venga, a mi pipa, se toca, biche, a nosotros! ¡Vale, empiezo yo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Niño! ¡Oh! ¡Dime! ¡Oh! ¡Tres, dos, culo! ¡Mira cómo empiezo! ¡Oh! ¡Con este flow! ¡Ya llego, juan demonio! ¡A crear el show! ¡Mira cómo entro! ¡Mira cómo te lo bailo! ¡Wow! ¡Como a tu madre! ¿Vale? ¡Y te lo traigo! ¡Sí! ¡Te lo entro con todo este flow! ¡Para que las nenas me bailen el culo! ¡Mira cómo me bailan el culo! ¡Ya está! El DJ ha puesto estas bases para que estos las estropen ¡Por favor, no hagas eso! ¡Cuida a tu mujer! ¡Cuida tu trabajo! ¡Y por favor, respétate! ¡No dejes todos rapeando sobre esta base de 10! ¡Mira cómo lo fluye el juanillo! ¡Rapeando, sabe? Desde niño, desde chiquitito ¡Aquí en la calle está rapeando! ¡Cannabel, yo cantando y arrimando! ¡Ya sabe que no puede contra el primo! ¡A donde vosotros os destruimos! ¡Como el imperio de Prusia! ¡Nosotros llegamos duros! ¡Yo soy Marco Reus, del Borussia! ¡Sí! ¡Y hoy es un calvo! ¡Sí! ¡A vosotros os vamos a mandar a criar malva! ¡Sí! ¡Os habéis cargado con un tongo! ¡A mi calva! ¡Ya sabes cómo lo haces! ¡Yo no rimo con Murcia! ¡Yo te rimo con Murcia Finest! ¡Así lo sabes! Ya rapeando, improvisando, haciéndolo guapo ¡Ya sabes que no! ¡Yo te traigo comando! ¡Yo soy una puta becha! ¡Sácame de la jaula! ¡Yo vengo del 2006 rapeando con el Pieza Calva! ¡Así que mira cómo lo haces! Rapeando, improvisando, ¡Si no puedes, vete con tu puta madre! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Venga, go! ¡Tres, dos, uno! Este niño dice que me parezco al nena, que se avecina Tranquilo niño, ignorante de la vida Soy Ramón Cazanueco, os pego dos hostias y os dejo secos Mi prima coloco en magia, chocolate de barruecos Mostraos ante mi puyreco, no intentéis caceros los suecos A la nena se la meto por todos los recobigos ¡Dale Rodolfito, guapo! Siempre os metéis con mi madre Pero a mí me cae peor Nuestro puto padre No sé si me mando Soy muy bueno Pero tengo un amigo rapero Es Ramón y no me ayuda mucho Pero es que tampoco nunca le escucho Niño, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué tienes el pelo como desfasado? Tienes el pantalón mal Pero da igual porque el otro va Y por peor aún también Bien, Ramón, pillalo que me dejo loco Venga, bien, bien Gracias, muchas gracias Venga, ponemos de leche izquierda Vamos, lápilo, que nos viene la tormenta Sí Gracias, muchas gracias por haber ganado Vamos, vamos, lo bueno Vale, a la de tres Votan de leche izquierda Eh, Rodolfo, a mí de leche, por favor Pues sí, sí, sí Tle, una, dos y tle, venga Eso es señalarnos a nosotros en verdad No, no señala a vosotros Si estáis, elimínalos Bien Venga, repica Vamos ahí Muchas gracias, Marbella, seguimos Vamos Joselito Hola ¿De nuestro turno, Joselito? Muy bien Pues no lo sé, la verdad No lo sé, no lo sé, la verdad Cuando te toca, yo quiero batallar contigo No lo sé, la verdad Es que todavía no nos ha tocado ni una vez Así que no sé Ahora vas tú Perdón, perdón ¿Cuánto dinero gana el que gane esto? Un felalí Pues yo voy a ganar Quiero que salgan Pablito Con la tablina y la flaca Vámonos ¡Bien! ¡Bien! Gracias, pibechotes Me tenía una escrita para ti, pero veo que no Qué cabrón Qué cabrón Que vaya bien, eh, Joselito ¡Joselito! 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 Ahora tiene que ganar, eh ¡Joselito! ¡Joselito! ¿Qué vas a hacer? ¿Te interesa el Ferrari? Eh, sí Bueno, en verdad me suda la polla Yo estoy contento con lo que es Eh, están Sablino y la flaca ¿Qué quieres el Ferrari? Pues para aún, ¿no? Yo quiero el Ferrari Ah, pues entonces, para ti ¿Te dejas ganar? No Es que yo no he hecho esto en mi vida Yo he ganado todo Yo no sé qué como lo he hecho No hace falta, su hermano Fénix Qué divisas A lo mejor piensan que le hemos ganado Porque se han dejado Esto es una vergüenza, eh Es esto de intentar zongar ¿Y AP tal? Pero que yo Estamos aquí, estamos Estamos aquí Oye, con estar intentando zongar ¿Pero qué es esto? Yo sí Hombre, pero para cuando sea grande ¿Pero para ti o hasta la día de Skalestrick? No, para mí es Ferrari, de verdad Para llevarme a las tías a la cama ¿Estáis? Venga, pues para adentro Eh... ¡Petad! 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 Eh, oye, Joselito A la siguiente, ¿vale? ¡Y brothers! Nosotros lo hacemos por la calle Por la calle Para demostrar Para que nos vea el barrio. Claro, para que nos respeten. Vale, vamos a continuar, porque si no, nos van a hacer las tantas y yo ya te digo que no tengo ya vida para nada más. Yo no voy a tener compasión con vosotros. Vale, no pasa nada, calvo. Un minuto. Un minuto. Como te quedes sin entender vol y al final no te da tiempo para llegar al final. Ah, con que tirándome de escrita. De escrita no, pero que si te va a caer la libreta en el momento, ¿te vas a fijar? De que libre estaré libre. Tienen miodito, en la cara se les nota. Loco, le ha tocado la mamazota. Vengo con el mejor, loco, no hay derrota porque aquí venimos los dos a callar las putas bocas. Deja a los que hablen, aunque se equivoquen. Dale, loco, que me he colado. Díselo en, díselo en. Pongo el jurado ya a bailar con la rima tan resuelta. Ciertamente que la que escupo por mi boca siempre desperta. Me toca contra un tío que no le soporta a nadie y que en la cabeza tiene una puta mofeta muerta. Yo siempre estoy brillando. Me ponen contra ti, loco, estás flipando. Ni uno ni el otro me dan la talla porque yo mando. Vengo con mi squad a partiros de una y venimos al mando. Yo... Al mando. Me acabo de comer un que va delante de él y le he dicho que no tenía comida. Lo he revisando y siempre atizo. ¿Has visto cómo en la cabeza tiene puesto un erizo? Sí, nosotros desgrabamos. Os dejamos a vuestro nivel. Suerte que estamos nosotros para que lo pasen bien. Yo me trabo, pero no te enfades, loco, que si venimos a rimar, yo reventamos los graves. Bien, me dejo el culo como un pozo. A la derecha al tonto, y a la izquierda al jodido pelirrojo. Tiene igual, ¿qué vas a ver? El de la derecha es el hermano malo. Lo llamamos Currice. ¡Tiempo! ¡Venga! Y yo, primo, esta base es más tranquilita. No pasa nada, lo hacemos aquí con alegría. Esos acordeones dan alegría. Estamos aquí invartiendo Marbella en este día. No pasa nada, hoy no nos partimos las caras. Hoy solo es batalla, exhibición. Porque si nos partimos en dos, creo que vamos a acabar en otra condición. Y mejor que no, porque no quiero partirme a hostias. Y yo, primo, esto parece una comunión. Estamos aquí todos tranquilos. Venga, joder, gente, que parecéis mis enemigos. Y yo, hermano, llegué a la competición. Si entra el beat, te parte y pide dentro de esta canción. Y la condena de ser aquí la que mejor suena. ¿Sabe cómo va? Pon bocla cuando ésta llega porque vengo a darle duro al beat y esto es como suena. Y yo, yo, venimos a pasar. Yo, yo, sé que todos siempre los destrozo. Yo me voy con la más guapa mientras ellos están celosos. Y sé que de sobra los supero porque me voy con la chica guapa a mi casa y vosotros os quedáis con cinco dedos. Yo lanzo un cuarto en pedo. Me cago en vuestro ego. Para mí ganaros tan solo es un juego. Así que entonces la rima está resuelta. Y sois tan panolis los dos que luego con el Ferrari de premio pues os daré una vuelta. Vale, tiempo, tiempo, tiempo. Se lo toman en serio ellos, tío. Dios. Júralo. Estáis preparados. Ya ves. Venga, ponedos ahí. Bravo, bravo. Lalo. Uf. Eh, tú. ¿Está en la bota? Uh. Tomás, hermano. Chanel. Y Armando. Uh. De una, de una. Ya ves. Primo, primo, primo. Empezamos. Primo, primo. Primo, primo. Listo, compale, compale. Te toca. Dale, pare. Oh, ya. No, uno solo. Vale, tenéis un minuto para el ministrado como que la es. Gracias, Ariel. Un minuto para la mano. Como que la hemos. Sí, sí. Sí, sí. Sulo, vamos. Hace tres, sí, es posible. Vale, vale. La dejo correr un poquito, ¿vale? La dejo correr un poquito. Vale. Yo, yo. Tres, dos, uno. Aquí estás en el escenario, José Lito. Rapeando. Te lo hago lentito. Si quieres, luego de esto, nos tomamos un cafelito. Nos vamos a la camita y te como el coñito. Yo solo tengo doce añitos. Pero igualmente, si quieres, te lo explico. Lo hago así. Lo hago con flow. Con este pedazo de base, Amparo. Te parto en dos. Yo, aquí estoy con mi colega. Va de verde en pare, parece una farola. Yo, pero tiene flow, tiene swag. Te parto por la mitad. Ok, entro yo. Así sea chica. Si ellas tiran rimas, seguro tiran escritas. Me toca competir contra esta prototipa. Ella se llama Sabrina y yo la como como unas sabritas. Vengo a demostrar lo que es mi rap. Mucha gente quiere escucharlo, que vayan de acá. Para mí no es un ejercicio ganar la competición. Un ejercicio es saber cuál de las dos rapea peor. Por favor, por favor. Si no sabes lo que dices, yo te explico. Soy la flaca, si no sabes, te lo digo. Que te enteres que en Marbella soy un mito. Pego un grito y te cago aquí mismito. He llegado, bienvenido a mi batalla. Tengo ganas de mostrarte aquí quién manda. No me rindo, no me callo, no me para. Mi batalla ganada a mi espalda. Soy Sabrina que rima con sardina. Pero te sorprendería si te digo que me huele a sardina. Abajo, abajo, mero, abajo. Pero yo no quiero ver al Joselito abajo. Solo tiene 12 años y a mí me da asco. A mí me gustan mayores, como dicen por ahí. Mayores, 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 mayores. Y tú, Fe, vas a tu mayor puta madre. ¡Joselito, Joselito! No quiere participar, Fall Fate. Venga, siguiente. ¡Grande, claro que sí! ¡Bravo, Joselito! ¿Quién ha ganado? Que te meto, eh, que te meto. ¿Quién ha ganado? El Joselito y el de verde. PH y Paco contra Juan Demonio y Juanito. No te preocupes. ¡Ja, eres muy feo, calvo! ¡Vamos, Juanito! ¡Sí! ¡Dale, Juan, dale! ¿Quién empieza? Tú, tú, empieza tú. Bueno, que empiecen ellos. No, primero a suertes. No, que empiecen vosotros. Bueno, vale, nosotros, vale. Sí, las damas van primero. Nosotros. Las damas primero, ¿qué sé? ¿Qué pasa si vosotros? Nosotros primero. ¡Dale, Juan, dale! ¡Vosotros, nosotros, nosotros! Temática de esta semifinal, ¿vale? ¿Cómo es? Vais a tener un minuto cada pareja, como anteriormente, pero esta vez vais a tener temática, ¿vale? Vale, igual es la temática. Vale, ¿quién empieza? Yo le digo la temática antes de empezar. No te la vas a preparar. Nosotros. Yo te lo leo. Vale, empiezan ellos, empiezan ellos. Vale, Arcano, que te gustame una palabra y un beso. Arcano, ¿la tenes o no? Ah, sí, sí, empiezan ellos. Vale. Pues tienes que lapear sobre la temática. Papasitos diabólicos. ¡Dale, DJ! Eso ellos o nosotros, que no el temido. Empiezan ellos, entonces. Empiezan ellos. Ellos, 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 ellos. Dale, P.H. Empiezan ellos. No, empiezan vosotros. Lo que habíamos dicho nosotros. Vale, vale, pues ellos. Vosotros, va, empiezo yo. Venga, va, entro, entro. ¡No, Zulo, dale! Entro porque sueno más sólido. Mira, me toca contra los papasitos diabólicos. Pero sabes que me encanta follar, niño, y lo pillo. Por eso ahora me llaman pedófilo. Así que me toca una temática de mierda. Pero sabes que os encanta el color rostro a la cerda. Así que mira por qué tiro la primera. Porque lo tiro con certeza. Los papasitos es lo que miro, lo que dictamino. Soy el asesino, así que no os pongáis en mi camino. Porque yo escribo solo con el lápiz mi puto destino. Y no sé si pilláis lo que alcanza. Los papasitos es una mierda de banda. Así que no sé si pilláis lo que... ¿De banda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice este? Vuestra temática es la velada del año. ¡Guau! ¡Vámonos! Venga. ¡Oh! ¡Yo! ¡Oh! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Oh! ¡Yo! ¡Niño! ¡Oh! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Voy a entrar, ven! ¡Y chúpame el pito! ¡Ten cuidado, que somos los papasitos! Era Sara la respuesta, ¿vale? Y ahora sigo, vamos. No pasa nada. Sí, tú nos has llamado niños ratas. Pues ponemos a tu madre a cuatro patas. Yo soy el jefe de los papasitos. Sí. ¡Wow! Y mira cómo te monto el party. Las pongo a bailar y luego me monto en el Ferrari. Sí. ¡Mira cómo te los canto! ¡Wow! Y toma, y ahora va el carbo. Ahora va el carbo. Estoy rapeando, improvisando. Ya sabes, traigo el comando. Ya saben que yo aquí yo soy el mejor. Te voy a dar más fuerte que el Reven al puto millón. Así que mira, entiéndelo cómo lo hacen. Los papasitos han venido rapeando y es que lo hacen mejor. Así que mira, tú no puedes contra mí porque yo te traigo el estilo que no pueden. Como el futuro es al puto el otro. Ya no me acuerdo el nombre. Yo vengo aquí improvisando. Ya sabes cómo se hace. Ya no sé cómo eran los nombres. Pero ya saben, represento Marbella como Ibai al puto Twitch España. Y yo te voy a dar cinco, seis y siete. El que ganó el otro era Torete. Vale. Venga, vale, vale. Tiempo, tiempo. Era para aclararlo solo, ¿vale? Vale, vale. Escucha, niño. Tú ayer, ¿qué estabas haciendo en la pelada? Sí, es que... No, nada. Estaba soñando cómo me emborrachaba. No pasa nada. Sí, vale, vale. Perfecto, venga. Vamos con otra temática. Vamos a hablar ahora de la corrupción. ¡Oh! Un minutito. ¿Empiezas tú, no? En el día soy yo, en el día soy yo. ¿Y si cambiamos de tema? Sí. ¿Cómo? Díselo, hijo. Hijo, me cago en Dios. Díselo. Sí, sí. Estoy muy raro. Sí. Tú no. ¡Ele! Mira cómo te bailo este puto drill. Te traigo un rap más corrupto que Jesús Gil. Sí. Mira cómo te la tiro en Marbella. ¿Cuál es la mujer más bella? Que me levante la mano. Me la follo por detrás. Me la follo por detrás. Y me la vuelvo a follar. También me follo al puto calvo ese y acía. Sí, ¿por qué no te pagas un viajecito a Turquía? ¡Bobo! Mira el calvo. Dale. Yo. Sí. Una mano arriba, una mano arriba. ¡Eh! ¡Eh! Entro en la base y a mí no me puede nunca vencer. Yo soy el mejor, pero prefiero al gangsta zomber. Tú eres un malo y el arcano también es malo también. Así que si quieres ponte detrás mía y te enseño cómo se hace. Más corrucho que el cabrón Larcarde. Más corrucho que los polis de Marbella. ¿Sabes? Así funciona esta mierda. Comisario, cómeme la polla. Te lo digo ante Marbella. Y también se lo digo al arcarde. Prepárate otra rima para ganar el debate. Esto es más farto que el debate con la vieja. ¿Dónde echa la vieja y el arcarde? Ya no lo sabe nadie. Así que déme, 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 déme. ¡Ya, ya, ya! Venga, siguiente temática. Han perdido mi voto. Siguiente temática. Vamos a hablar de El Casino de la Isla. El Casino. Dice... A estos dos he venido pa' meterle to' las pichas. No pasa nada, bro, de meto las fichas. Pero bueno, ellos. Vengo improvisando y me los cargo a los dos. Así que, brother, no me insista. Yo tengo aquí el Grammy. Me subo al tatami. Está llorando, nene, vete a llamar a tu mami. Y luego no me llores más. Porque de ninguno de los dos se va a llevar el Ferrari. Te lo digo una cosa en pico pajo. Nos vamos al casino. Mi amigo, eres muy majo. A mi colega le faltan los pelos en la cabeza. Que te faltan a ti ahí abajo. Pero mira cómo vengo y así subo. Yo tengo los números y sumo 21. Así que mira, yo tengo el Ferrari aparcado. El dueño del casino es mi socio, el Chinzao. Puedo ser el que la encaja, el que la meta. Siempre apostando el rojo como Paco en la ruleta. Y así es como lo hago a diario en el escenario. Apostando en la ruleta hasta acabar ser millonario. Y no, sabes qué es lo que pasa, pana. Y es que el casino esta vez no gana. Los jueces se preguntan dónde están los de la clase. Paco, el doque. Pero aquí viene el mejor PH. Muy bien, muy bien. Ha estado muy bien. Vale, venga, vamos a con la... Espérate, espérate que se le ha caído la libreta al arcano. Espérate que la recojo. Dale, dale, venga, venga. Vale, hay un culalo que ha desaparecido. Pero bueno, para nada. La excusa del perdedor ahí. Me cagaste. Culalo, a la de tres. Una, dos y tres. Vale, pues tenemos réplica. Elegí la uno. Y vamos con el uno contra la uno. A cuatro por cuatro. ¿Eres yo? Sí, sí, que yo soy muy malo. Dale, DJ, ponme una buena. Para que el arcano se lucca. Vamos. ¿Cómo? ¡Uy, pasó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Entro, entro! ¡Dos, uno! ¡Entro rapeo! Así represento la familia. Y no es mal que la gente como tú me tenga tirria. Dicen que soy el que la meta. Me las escribo de libreta. Pero esto solo se le llama envidia. Yo, a eso se le llama envidia. Cuidado con el boli que tiene una mancha tinta en el bolsillo. Se te está excavando la libreta. Parece una empresa de puto Mappet. De Mappet, pero ganarme no puedes. Yo tengo la mancha de tinta. Tú la tienes de semen. Así que mira, yo soy el que la meta. Abre la boca que te la manchó de lefa. Me la mancha de lefa. Pero no puedes con el pito leche. Eso no es semen, es megma. Mira cómo explica el ritmo. Tú no sabes que no puedes conmigo. Así que vente conmigo. ¡Vamos! Mi flow te asusta. Traigo el es megma. Y lo peor es que te gusta. Sabes que así es como huele. Ganar, no puedes. Un saludo. Ya ha ganado, juece. Ya ha ganado, juece. Tienes suerte, está el arcarde. Te puedo hacer una piscina de bola con el Juan de Moño. Y así os crecéis. Así os crecéis, amigos, los dos niños chiquititos. La puerta chica del Imaginarium es tu sueño. Mi sueño a rapear te enseño. Porque sabes que mi rap es de todos el bello. Sabes que yo vengo. Este es mi sueño. Acabar con todos. No puedo solo con ellos. No puedes con ellos y es normal. Tengo un estilo tan guapo que no me puedes igualar. Intentarás hacerlo como yo, pero no puedes con ese cabezón. Puede ser un chicle de chupas chupas. Esto no rima y pero mira, así te lo improvisas y tú con la rima escrita. Esto me recuerda a una base de hace muchos años. Tú eres como una batalla de los gallos. ¡Guau! ¡Uuuh! ¡Muy bien, dale, dale, dale! ¡Muy bien, 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 dale, 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 dale! ¡Muy buena, lo habéis hecho muy bien! ¡Muy bien, abajo, abajo! ¡Muy bien, abajo! ¡Me ganen mejor! ¡Una, dos, tres! ¡Muy bien, gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias, chavales! ¡Muy bien, muy buena, muy buena! ¡Muchas gracias, Marbel! ¡Ya no os voy a olvidar nunca! ¡Gole! ¡Grande, guay! ¡Grande, grande, niño! ¡Más tan muy bien! ¡Pues ha sido contra el channel! ¡Empiezas en channel! ¡DJ, pónmela! Y la temática es… ¿Quién es la que te mato? ¿Cuál es la temática? La comisaría de policía. ¡Woohoo! Papá, le… Sigo yo, José Lito. Voy a cortar. ¿Cómo? Yo me pido su paella, después yo. Dos, chulo. Dale. Quieren que te hable de la comisaría, madre mía, menuda porquería. Loco aquí, la policía, son más bien unos payasos de serie, loco, yo lo sé. ¡Adiós, Rubén! Voy a comprar, venía alguno. Yo voy a hablar del alcalde, pero este no me calla. Me quiere a mí ganar, yo te mato, canalla. Con el alcalde ahora flasha, el alcalde roba menos que estos dos cuando hacen una batalla. Quieren ganar, van a perder contra mí. No puede ser, no puede ser mejor en la improvisación. Hablamos de alcalde y de comisaría, justo cabrón. El moachín amigo tiene mucha más calle que vos, sos malo. No me podés ganar, tampoco me podés fijar. Este rapero es malo y lo voy a meter. El alcalde me va a sancionar en la comisaría de la paliza que te voy a pegar. Yo, yo, hablamos de Raúl Salinas. Ampare, este es un pamplina. Siempre con las tonterías, siempre con las reglas. Ampare, te meto la polla entera. Yo, me follo hasta tu novia. No lo sabe, pero quedó conmigo los otros días. Tienes muchas tonterías, muchas bla, 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 bla. Ampare, te parto la palda aquí en medio. Ampare, aquí en la suelo. Me quedo grillado como te rías. Me bajo del escenario, te paro la cabeza de Peter Saria cremata. No eres mujer, me caliente la cabeza. No, 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 no. No, 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 no. Tienes unos minutos, vale. ¿Ahora? No, 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 no. ¿De jurado? Sí, 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 sí. Dos, uno. Ah, tengo que hablar del barrio de los argentinos Ampare, son todos unos cretinos Unos pamplinas, no sé ni quiénes son Me pueden comer los huevos por debajo del culo Tienen entrada para ver todas las pelis del cine Ampare, estoy quedando de cine No rapeo, pero lo improviso como puedo Y le dejo paso a mi compañero Ok, hoy gano, y eso se lo juro Que ustedes van a perder, eso lo saben seguro El barrio de los argentinos va seguro Arriba, boquita, abajo, estos celotudos Me quieren ganar a mí, van a perder Si están rapeando, hermano, vos te quedas muy chico Si querés llamo a Argentina, que ese es todo mi equipo Te mando a matar, si yo llamo acá Carlitos Ya, no, ahora Una misión de qué? Tenemos que secuestrar a los moteros ¿De qué? Tenemos que Secuestrar a los moteros No, pero yo quiero ver la FMS Que sexo Vale, vale, pues quédete ver Quédete ver A lo voy Voy a buscar un camión Juan, Juan, quédate tú con Emi, ¿vale? Vamos Esa rotonda en la cabeza de tu primo El Jimmy Neutrón Pues que se joda, joder Pero vais a hacerla ya No, vamos a coger un camión Eso Es en un rato la misión, esperadme Sí, sí, tranqui Vale, vale, vale ¡Hulalo! ¿Pero por qué cambia el hulano a cada cinco minutos? No, no, en serio Vale Bueno, venga, votad Una, dos y tres Ay, no puedo votar La réplica, si no Tabrina, vota Milanda, vota Se va a quedar el dedo Ahí A ver, votad bien Derecho o izquierda No en plan enfocar a ellos Derecho o izquierda Izquierda ¿Me estáis afogados a mí? No, ahí a Joselito Contra contra uno, hemos ganado, pare Y la ha ganado Y la ha ganado Joselito Gracias, Pec Midi Gracias No, no, yo le doy la final A quien, quien Crea yo que me ha hecho más gracia Ya está Porque yo no sé Votar ni nada de eso ¿Quién empieza ahora? Yo voto a quien me haya gustado más Lo tienes No empieza mi colega Empieza el otro Vale Ya Ya lo sabes, brother Estoy prendido bajo el foco Lo hacemos y además me sabe a poco Tú ya lo sabes, hermano Ni con un palo te toco Estoy improvisando Y la gente dirita de locos Así es como lo hacemos, hermano Somos los mejores Vosotros los peores Estoy improvisando duro Y además yo te regalo flores Pero para tu funeral Porque estoy bailando Sobre tu tumba No pasa nada Porque tú eres un zaraja Todo lo que subes baja Hermano, yo bailo Sobre tu tumba Porque te vamos a enterrar Dentro de esta casa Aunque no No sé si pillas lo que digo Porque sabes que la rima Solo lo asimilo No las escribo En un libro Porque sabes que Ha ganado 1500 votos Te saco la cámara De fotos Aquí rapeo Debajo los focos Así que mira No sé si pillas las rimas Porque Solo el que Con el maletín Te asesina Vale, vale Me toca ¿Me toca? ¿Vamos, Joselito? ¡Vale, Joselito! Me toca, ¿no? Estamos aquí En una batalla de gallos Desde luego Tenemos al gallo Más grande De otro gallinero Aquí hablando Hom pares, das vergüenza Hom pares ¿Qué me estás contando? Con esta mierda de ropa Que me llega Hom pares No eres vieja escuela Eres un mierda Un muerto de hambre Vas con Blake Sois como Drake Yo Te lo explico como quieras Te lo hago lento Te lo hago como quieras Yo Te lo suelto en la cara Con esa cabeza de huevo Que me lleva Te parto toda la cara Te pongo un ramo de rosa En la tumba Hom pares Aquí se lo digo Ok, ok, ok Tranqui, tranqui Eso fue una entrada Eso flow Me lo tuviste que dar Porque a estos rappers Yo les tengo que ganar Un testamento Y unas flores De eso querés hablar Tan evidente Querés hacer Que esto es su funeral Por favor, amigo Vamos a rapear un poco Porque si me escuchan a mí Todos quedan locos Mirá Apuntá con la cámara de foto Al culo del gordito Para que no tiene todo roto Yo también No puedo seguir No puedo parar Si la gente dice Que me ganan Son todo ensalado ¿Cómo me vas a ganar vos Pedazo de frustrado? Sos como el del público ¿Por qué viniste fumado? Vale, 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 vale Andando la realidad Perrojo, perrojo Sube ahí a votar Corre Estoy yendo para allá, ¿eh? Pasa Uy Una cosa no he avisado a Emily, ¿eh? Llamadla, llamadla Llamadme un donte Llamad a Emily Que yo no le he avisado Buenas ¡Dame huevazo! El DNI Para entrar a Bora Bora, por favor Sí Aquí lo tienes Toma Gracias, DNI Gracias Puede pasar Era broma Solo he hecho Ver que te lo daba Pero no te lo he dado Vale, vale, vale No hay que matar a los moteros Hay que secuestrarlos Nos van a dar dinero por ellos Si está herido No nos van a dar dinero Voy con toda la polla afuera hoy Cuidado que nos vamos de vacaciones Que meta el camión Vosotros aquí no vais a ver una mierda ¿Vale? Yo os voy a ir diciendo Aquí susurrar todos Y hablar por radio Todos susurrando Todos susurrando Vale Quiero que tengáis en cuenta esto Esto Se acercáis a ¡Pum! Lo cerramos Mejor que lleve yo mi moto Mi moto, de verdad Que nadie lo haga Que nadie lo haga Mejor no lo va a poder modificar Y no tengo yo los permisos ni nada Tranquilo Que no te va a dar tiempo Vale, vale, vale No lo podéis hacer todos a la vez Hijos de puta Vale, vais todos bien La vais cerrada y todo Sí, sí, está cerrado Vale, no os acerquéis a la puerta A pegaros al otro lado Vale Vale, ya me pego Ya me pego ¿Cómo? Ahora está abierto, eh Ah, vale ¿Qué onda es cerca? ¿Cómo, cómo? No jodas Pégame un bocado a la polla Retrasado ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a cambiarnos de radio ¡Qué mareo, qué mareo! ¡Qué mareo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada Vale, los demás lo entendisteis, ¿no? En cuanto yo abra la puerta Os tenéis que bajar A subir a todos los moteros que haya Vale Cuando estén arriba Os subís con ellos Y los seguís apuntando Vale Vale Yo voy a coger el camión Cierro y... Ahí, policía aquí, ahí, policía aquí Tranquilos No vamos a hacer nada No, calorina, calorina No os acerquéis, no os acerquéis No pasa nada, no pasa nada Perdón, perdón Mira que flow tiene Juan Mira que flow Sí Tranquilos Podéis salir a respirar Si queréis aquí Guardar las armas Policía, eh Pero que nos ve la gente, joder Echaros para adentro Echaros para adentro Vamos al mecánico ya, calvo Vale, 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 vale Vais a bajar y vais a limpiar todo Tres Dos Yo me piro, eh Hay gente adelante Matadlos Real Jeff Online O la gran puta Adelante, adelante Adelante del camión Matadlos Matamos a esa gente del camión Vale, no, no, no No disparéis No disparéis Me acabo de cargar uno, eh Pero ¿quién son esos? Hostia No sé, no sé No sé, ¿qué hacemos? Están disparando Están disparando Están disparando ¿Qué coño? ¿Pero quién es esa gente? Van con acá Van con acá No disparéis No disparéis No disparéis No disparéis No disparéis Seguro No disparéis Que es Igor Pero no estamos disparando No estamos disparando ellos ¿Qué coño es esto? Vámonos Nos van a matar Dios Están tirando Dos por el camión Dos por el camión Pero ¿cómo que no disparo? Hijo de perra ¿Qué coño? Diciendo a Igor también que nos disparáramos Que ellos tampoco están disparando Dos por el camión Estamos todos, sí Hija, rápido, rápido Ya, ya, ya Cierra la puerta Cierra la puerta Aquí atrás ¿Qué coño? Vale, abrimos y vos reventáis a la poli Tres Oye, creo que le di un tiro a Fredor Dale, dale a la poli Dale a la poli Vale, pare el fuego Cierra, cierra Cierra, cierra Cuidado con el... Aparta, pisa Que te voy a llevar por delante Oye, creo que le di a Igor Sin querer Viene un Zurtán negro detrás nuestra Vale, paren, 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 paren Un policial antes de salir Debajo Para la montaña, para la montaña Detrás mía, detrás mía Todos, va Me seguís, me seguís Hay gente disparando a la derecha Subir, subir conmigo Hacerme caso Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, no por ahí No, estoy a un disparo, eh Para arriba, sin parar Pues reventamos desde aquí, si queréis Desde aquí Pero porque... Ya, dale, ya, dale ya Porque me están reventando a mí Venirte, venirte Intentar subir más, intentar subir más Aquí, aquí tenemos cobertura Estoy muy jodido yo, eh Me duele todo, eh Pero... ¿Qué cojones hacen las patrullas por aquí arriba? Oye, el aca no llega, eh Vaya mierda de aca Esto mata menos que unas elf Seguir, seguir para arriba Seguir para arriba Policía, esta es nuestra Yo no entiendo la misión y suciedad Que nos mandan hacia nosotros Pero, pero ¿Qué cojones hacía Igor si era él? Escucha después, decía Igor No disparen que están los papacitos No disparen Eh, la policía La policía lleva en M4 Yo me quedaré aquí Bueno, no, sigo Una cosa, yo tengo que encontrar un sitio Para irme a dormir Pero ya cagando leches, eh Pues... O sea, que le de la... Píe en la micro-usi De él Tírate ahí mismo En un arbusto No te verán Claro Vengas en un arbusto Vale Puede ser muy... Ficha Necesitamos un vehículo En la presa Aquí, aquí Me tiro aquí y fuera De la presa Ahora Con esto de aquí Porque me tengo que ir cagando leches Perdonad por este final de directo Pero me tengo que ir ya Porque tengo una cena importantísima De negocios Así que mañana os cuento Mañana por la mañana Mediodía Hacemos directo, ¿vale? Os quiero mucho Besitos en el chat Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video